¿Cómo fue la diferencia a Ryan McQueen de los otros caritas? A mí la diferencia es importante. La diferencia es que ahora se habla de igualdad. Entonces hablan de cosas que son importantes, de cambios, de edades y de lugares. ¿Cómo fue la grabación en el estudio? Fue muy divertida y había así un calor. Porque es una cabinita chiquitita y entonces había que estar saliendo para tomar aire. Pero muy divertida porque el rayo es muy divertido. Todo el tiempo ríe, todo el tiempo hace chistes buenos, hace buenos chistes. Yo hago chistes malos, entonces yo lo envío mucho a él porque tiene timing. Y el sello personal se lo di con la voz que tenía aquí como de dos, tres años en México. O sea, más o menos. Porque a veces llegaba ronco. Entonces tenía que encontrar una forma de hablar con la garganta sin que sonara ronco. Por ejemplo, sí. ¿Cómo trabajan juntos Ryan McQueen y Cruz Ramirez? Pues trabajan como equipo. Y aunque sean un hombre y una mujer o un coche y una cochecita o como se diría. No sé, ¿cómo se dice? ¿Camioneta? No, no es camioneta. Bueno, un coche hembra. Es como en el mundo. Aunque seamos diferentes, somos todos hermanos y la misma. ¿Qué extras traen el Blu-ray? Bueno, pues de todo. Lo que pasa es que en un Blu-ray cabe mucho más que DVD. Y entonces traen entrevistas, cosas, padres, todo tipo. Gracias, Kuno. Gracias, Kuno.